Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se convierte en tu compañero, Nelson Mandela, activista y defensor de derechos humanos, premio Nobel de paz en 1993, Canal Capital, Televisión Más Humana. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se convierte en tu compañero, Nelson Mandela, activista y defensor de derechos humanos, premio Nobel de paz en 1993, Canal Capital, Televisión Más Humana.